Fran Mérida, dos de la segunda parte, el club atlético Sasuna buscando el primero del partido, se le escapa a Javi Vara, el gol de Chisco, gol, Chisco, gol, de club atlético Sasuna. La quiere mandar hacia el costado, ahí aparece de nuevo Pedro, el control orientado para bajarla, la pone Pedro, gol, Montoro, gol, del Granada, llega el empate en el nuevo Los Cármenes. Levanta la cabeza, vaya pase de Ortiz, y bueno, está completamente solo, hay un rebote y el gol, no sé si llegó a tocar o no, Emi Buendía, la cuestión es que dudó Ortolá, el uno por el otro, la pelota acaba dentro en el cuatro y medio de partido. La pone el valenciano, intenta llegar y gira el despeje, gol, el gol que se acaba de marcar en propia portería, Hugo Álvarez, adelanta a Lumancia en el marcador, en estos minutos, en que hace mucho daño. La pone Borges Iglesias para Papunashvili, en el interior del área le pega, el rechace puede ser bueno, y ahora sí, gol, del Real Zaragoza, Marco Javi Ross. No hay fuera de juego, bebé, para Raúl de Tomás, Raúl de Tomás, Raúl de Tomás, gol, y gol, RDT, y gol, del Rayo en el Carlos Belmonte. Le pega, bloquea bien Nacho, le cae ahora, era el que esperaba el remate, gol, delástico de Tarragona, Marc Álvaro Vázquez. Ojo a Tochel, control, balón muerto para Diegui, gol, marca el islandés de Villaviciosa. Se marcha Guado, a Guado entregando, sobre Sergio Guardiola, tiene una posición de disparo, un arma, ¡eh! Gol, 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 gol. Gol, del Córdoba. El Sporting ahí viene proyectándose por el costado diestro, Jordi Calavera, la dejó Carmona, correrá Calavera, la salva el balón, ¡Gol! ¡Gol! La sacó abajo Rubén, ¡el remate! ¡Gol! 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 Pega Ledes, balón abierto, ¡el remate a Tienzan! ¡Larguero con remate! ¡Gol! 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 ¡Del Rebus! Mite el cuerpo Suso Santana, el centro raso, ¡el remate! ¡Acaba en gol! ¡Fue Alex Mula el que entró con todo el segundo palo, el club deportivo Tenerife necesitaba este gol, llegó en el minuto 67 y medio, otra vez Alex Mula, el fichaje en el mercado de invierno, el que ha dado alas al Tenerife en esta segunda vuelta del campeonato. Juan Soriano se adelanta, Filipe Malvasic puede ser el segundo tanto, sangre fría del serbio y los tres puntos que se van a quedar en el estadio, Eliodoro Rodríguez López. Podría ser un final tenso para la parroquia chicharrera, no lo será con ese gol de Filipe Malvasic. ¡Gol! 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 ¡Gol!